Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Bueno, de una manera estamos interrumpiendo tu trabajo. No, no hay ninguna molestia. Bienvenidos a esta área de la EDESMA. Bueno, durante el programa nosotros hemos ido desarrollando mucha información respecto a lo que brinda la empresa en la provincia de Jujuy. Y en este caso, un tema que nos ocupa, que nos parece muy bueno poder destacarlo y que muchos jujeños se enteren de cómo viene trabajando la empresa en las energías alternativas. En este caso, hablar sobre la biomasa. Sí, un poco para ponerte en contexto, te comento. El proyecto de biomasa de la EDESMA arranca hace unos seis años con el propósito de ir reemplazando la energía fósil, atravesamos básicamente gas, en la matriz energética de la compañía. La compañía precisa gas para generar la energía suficiente para mover el complejo porque parte del bagazo, que es la principal fuente de energía, la utiliza para hacer papel. Al utilizar ese bagazo para hacer papel, le queda un déficit energético que lo cubre con gas. Desde hace seis años, lo que venimos haciendo es buscando reducir ese consumo de gas para, digamos, tener una matriz más sustentable desde lo energético. En el caso de la EDESMA, que su principal actividad es la producción de caña, la principal fuente de biomasa que podemos obtener es el residuo de la cosecha de caña, que acá en el norte lo conocemos como maloja. Bueno, como para que la gente también comprenda este tipo de políticas que desarrolla la empresa, sería brindarle valor agregado a una parte de lo que antes era calificado como un residuo, incorporando tecnología y generar una energía alternativa y sana. Así es. Digamos, una sola salvedad. Como agrónomo te diría, el rastrojo de caña no es un residuo para los agrónomos, es un material, digamos, que apreciamos en el campo por los beneficios agronómicos que tiene el preservar esa cobertura sobre el suelo. Lo que hemos descubierto, y digamos, a través de estos años, es que se puede aprovechar una parte de ese rastrojo sin perjudicar el beneficio agronómico de la cobertura y darle valor, como dices, a, digamos, transformándolo en energía que nos permite mover el complejo con una fuente, digamos, renovable. ¿Qué porcentaje se está trabajando respecto de este tipo de alternativas dentro de lo que es el complejo de la empresa? Nuestro objetivo está en reemplazar alrededor del 20% del gas que consumimos con esta fuente de biomasa externa al bagazo, que también es biomasa. Para avanzar y tener una sustitución mayor del gas, ya haría falta una inversión mayor, que es la adquisición de una caldera extra para que sea, digamos, que consuma biomasa y reemplace el gas remanente. Con las calderas que tenemos instaladas, podríamos aspirar a un 20, 30% del reemplazo. Pero estimamos, con el estado que estamos hoy, digamos, de avance de la tecnología que estamos aplicando, podríamos pensar que en 4 o 5 años podríamos estar haciendo ese salto, digamos, de pasar a gasero. Bueno, ¿cómo recibe, cómo lo va recepcionando la gente, los técnicos, ustedes, los profesionales, a todo este cambio que se va dando a nivel mundial, esta ola de ser mucho más amigable con el ambiente, apuntar a un desarrollo sustentable, a tener mucha más sinergia con el personal que lleva a cabo estas tareas? A ver, desde el punto de vista de la visión que tiene la compañía, te diría que en la actividad, le digo, es pionera en ir desarrollando tecnologías cada vez más sustentables. Desde hace, yo hace 21 años que estoy acá y conozco una LED MAC siempre orientada a mejorar la sustentabilidad desde su proceso. Es un proceso continuo, no es un proceso, digamos, esporádico, sino que es continuamente desde el 2003 que dejamos de quemar la caña para cosecharla, ya es un avance en la sustentabilidad. La labranza cero de nuestros campos tiene más de 20 años de hacerse en caña. En particular con el tema este de energía renovable, la verdad que ha sido todo un desafío, no es algo que esté difundido, no es algo que tengamos referencias cercanas de dónde nutrirnos para poder avanzar, con lo cual ha significado que un equipo importante de gente ponga mucha imaginación a este proceso. En cuanto a la gente, a nivel, digamos, de personal propio de la compañía, hay una muy buena recepción. Básicamente esto ha generado muchos puestos de trabajo de calidad, calificados y de mucha permanencia. Hoy tenemos ya el staff de gente trabajando 11 meses al año dedicados a esto. Trabajamos 24 horas por día, 7 días a la semana, 11 meses al año en esto y el mes que tenemos de receso seguimos empleando gente para hacer, que solamente paramos para poder hacerle la reparación y mantenimiento a los equipos que usamos. Bueno, la verdad que es un gusto para nosotros los jujeños poder conocer que Jujuy, que en este caso una de las empresas más importantes de los establecimientos agroindustriales más importantes de Latinoamérica, es pionera en este tipo de generar energías alternativas y sanas o limpias como se la conoce y esperamos que en alguna oportunidad podamos contarle a muchos más jujeños y al mundo a través de las redes sociales cómo se trabaja o cómo es un proceso de la biomasa. Encantado, nos parece, digamos, nosotros como jujeños, yo particularmente también soy jujeño, soy nacido en Ledesma, es uno de los motivos, de los tantos motivos que nos da la empresa de sentirnos orgullosos y sentirnos partícipes de cosas, digamos, novedosas e importantes. Están invitados cuando ustedes quieran, cuando arranquemos con la campaña, a venir y poderlo ver un poco más en el campo, al proceso. Perfecto, muchas gracias. No, a vos.